en la desgracia, pero por sus propios actos. Pues ahora resulta que Cabeza de Vaca le pide a la Suprema Corte de Justicia que le suspenda la orden de aprehensión en su contra. Y le voy a compartir una nota que aquí sí firma Luciano Campos Garza de la revista Proceso. Dice, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalide la orden de aprehensión que giró la Fiscalía General de la República en su contra por delitos relacionados con lavado de dinero y delincuencia organizada. Dice Luciano Campos Garza que Reforma Pública hoy que el panista impugnó la resolución a través de una controversia constitucional que impuso la semana pasada para suspender la acción ordenada por un juez federal del penal del altiplano, el penal de Almoloya. La comisión de receso de la Corte hizo el 30 de julio una prevención al mandatario tamaulipeco, por lo que la demanda no fue admitida, precisa el medio. Cabeza de Vaca dijo que conoció el 29 de junio la orden de aprehensión girada en su contra por la Fiscalía General de la República, aunque anteriormente supo que el 20 de mayo del Congreso de Tamaulipas promovía una controversia constitucional en contra de su captura, según explicó la comisión integrada por los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo. Se resaltó que es necesario que Cabeza de Vaca precise la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de aprehensión, muy importante eso, debido a que el plazo para promover las controversias constitucionales es de 30 días naturales y el acto reclamado se dio a conocer desde mayo. La nota menciona que la controversia presentada por el Congreso del Estado contra la Fiscalía General de la República no ha sido admitida ni desechada por el juez Juan Luis González, quien pidió el expediente para analizarlo. Él será el mismo que analice esta nueva controversia. Y dice, aunque existe orden de aprehensión de la instancia federal, Francisco Javier García Cabeza de Vaca goza de un amparo de un juez reinozense, por lo que no se puede proceder en su contra, mientras la Suprema Corte no se pronuncie en su caso. Es decir, pues así de claro y así de sencillo, van a... pues no se puede proceder en su caso a menos que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Cabeza de Vaca le pide a la Suprema Corte de Justicia que le suspenda esa orden de aprehensión. Yo le pido a usted, que nos ve y que nos escucha, fiscalizar, revisar a esa Suprema Corte de Justicia, a todos sus ministros, a todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia, en sus determinaciones sobre este sujeto, el gobernador panista, le falta aquí poner a proceso, quién sabe por qué, ¿no?, pero le falta poner aquí a proceso que es el gobernador panista de Tamaulipas, ¿no? Pero bueno, quién sabe por qué. Siete de la mañana con once minutos, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Estamos, vamos con mucha fuerza, vamos con mucha, mucha fuerza con las noticias. Le digo, están abiertas ya ambas pantallas, pero todavía nada de nada de la conferencia de prensa matutina, mañanera, del presidente López Obrador, que hoy, hoy será sobre la salud. Hoy van a dar a conocer los últimos datos de salud y se va a poner buena. Se va a poner chimengüenchona. Y...